Un resumen de la respuesta lojana en apoyo a las provincias afectadas por el terremoto del pasado sábado 16 de abril, realizó el alcalde del Cantón en la rueda de prensa. Nosotros organizamos la misma mañana del día domingo. Aquí el envío del equipo técnico del Cuerpo de Bomberos de Loja, me acompaña aquí el jefe de bomberos, el Teniente Coronel Santos, se envió una brigada de 15 bomberos, incluido también un equipo de ayuda de la Policía Municipal de Contravenciones, con dos perros entrenados para este tipo de trabajo. Quizá fue Loja uno de los primeros municipios en llegar allá. Pude tener la oportunidad de hablar con los alcaldes de Manta, de Pedernales, y decirles que estamos enviando este equipo de inmediato. En un principio se creía que lo más grave es Pedernales y que tienen que avanzar nuestra brigada a Pedernales. Pero claro, tan pronto como llegaron a las fronteras de la provincia de Manaví, ellos tenían que someterse a un solo comando, que es lo lógico. Que estaba establecido por la Secretaría de Riesgos de la Presidencia de la República. No podían avanzar por sí solos a cumplir la consigna de ir a Pedernales. Y yo mismo acepté que ellos cumplan estrictamente las disposiciones que estaban dadas por quienes comandan el enfrentamiento de la emergencia por parte del Estado. Entonces fueron primeramente destinados a Portobiejo. En Portobiejo realizaron su trabajo. Había muchas dificultades de comunicación. Yo estaba permanentemente en contacto, tanto con el Comandante General de la Policía Municipal, como con el Jefe de Bomberos, Teniente Coronel Santos. Pero realmente la comunicación muy difícil. Ellos son un equipo entrenado para el efecto. Los reportes que tenemos hasta aquí es que están llevando a cabo un trabajo no en búsqueda de heroísmos y deducimientos, sino en búsqueda de ser efectivos. Indicó que todas las contribuciones eran almacenadas en la nave C del Complejo Ferial para ser distribuidas. Se acordó una señorita gobernadora de que todo lo vamos a concentrar en la nave C, la nave C del Complejo Ferial, es lo suficientemente grande, para ahí hacer los kits, porque no podemos llevar las cosas para otra vez allá en Manaví hacer los kits. Allá en Manaví no hay forma de hacer los kits. Los kits tienen que hacerse aquí. Entonces, en la nave C, estamos pidiendo ayuda para que vayan las personas, para estructurar ahí los kits y mandar de manera frontal a órdenes de la estructura establecida por el Estado para que pueda distribuirse con la ayuda de los respectivos gobiernos seccionales. También señaló que luego de esta experiencia, la municipalidad realizará un inventario técnico del estado de las construcciones existentes en la ciudad. Hay cantidad de construcciones que de ninguna manera han sido supervisadas en su diseño estructural y sobre todo en la ejecución de la construcción que responde a ese diseño estructural. Tenemos inmediatamente que tomar medidas en este espíritu. Y vamos a hacer un inventario técnico del estado estructural de las construcciones de Loja. Vamos a levantarlo, uno por uno. Esto tiene que ser financiado de la siguiente forma. A través de consultorías privadas supervisadas por el municipio. Y a costo de los dueños de las construcciones. Porque el municipio no tiene un presupuesto para llevar a cabo este trabajo. La supervisión la pondrá el municipio de su propia cuenta. Pero esto tendrá que ser cumplido. Sobre las programaciones culturales establecidas, indicó. Se llevarán a cabo la próxima semana. Como es el caso de la semana del estudiante. La semana del estudiante, en lugar de haber iniciado el lunes de esta semana, se iniciará el lunes próximo. Y se llevarán a cabo los actos el mismo día y hora y lugar donde estaban programados. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Esa es la disposición que se ha dado. Asimismo se refirió al proyecto de regeneración urbana. Hemos tenido que incluir en la primera etapa algunos calles adicionales. Porque era racional hacerlo. Entonces en lugar de hacer, como se tenía previsto, 1.800 metros, hemos hecho más de 2.700 metros. De calles. Entonces este rato no vamos a poder terminar el día 30 de abril como estaba previsto, sino la primera semana de mayo. Y arranca la segunda semana de mayo la segunda etapa de intervención del proyecto de regeneración urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!